En Sin Mather Marine estamos de celebración, porque hoy cumplimos un año desde que decidimos abrir el canal. Además de esta velita tan guay de un guardia imperial que estáis viendo, tenemos más novedades, como una nueva y molona cabecera y un nuevo vídeo de presentación para todas aquellas personas que aún no saben quiénes somos y nos quieren conocer. Pero antes seguir anunciando nuestras novedades, que ya avisamos que son muchas y aún muy jugosas, un ejem sorteo, qué mejor momento que este para hacer balance de lo que ha supuesto este año. Pues es verdad que llevar un canal es bastante trabajoso. A lo tonto entre pensar los vídeos, grabarlos, montarlos, miniatura... Te consume bastante tiempo. Y yo creo que es verdad que sí, que un poco echamos de menos el disfrutar del hobby por el hobby. A lo mejor tengo que pintar esta miniatura porque la quiero sacar en este vídeo, la necesito para tal. A lo mejor pinta otra miniatura que a lo mejor te apetece más hacerlo. Pero en realidad es como vale, tengo que pintar esta primero sí o sí. Sí, totalmente de acuerdo. Te consume mucho en ese aspecto de que no te deja picotear. No puedes hacer las cosas según te apetece. Sí, lo mismo pues con la escenografía o con las partidas que jugamos. Como venga, pues vamos a jugar a esto o peor que así lo grabamos. Como bueno, pero es que a lo mejor a mí hoy me apetece jugar a cualquier otra cosa o... O simplemente no grabarlo, no estar poniendo tripodes, cámaras, sonidos. Sí, porque a Autondo no es lo mismo jugar una partida sin grabarla que grabándola. Y eso ya sin hablar de cuando suceden los problemas técnicos. Ordenadores que se caen, discodulos que se borran, que de repente el audio está mal grabado y tienes que volver a empezar muchas veces a hacer trabajo que ya habías realizado o solucionarlo de alguna manera así un poco como absurda. Sí, porque anda que no nos ha pasado eso de tener que volver a grabar las cosas. Porque eso porque nos ha pasado algo, el móvil o el audio o cualquier cosa. O no le hemos dado al botón. O no le hemos dado al botón, también ha pasado, lo reconocemos. Pero aunque haya momentos difíciles, es verdad que al final la balanza compensa. Por ejemplo, creo que la respuesta de la gente. Al fin y al cabo, o sea, que haya gente que ve tus vídeos, que te comenta, que le da like, que te sugiere. Pues la verdad, que eso anima mucho, la verdad. Y en momentos así que cuando te estropea algo y tal, te dices, lo mando todo, pues saco. Pues bueno, no. Pero también hay que ser bonito. Al final, el apoyo de la gente es lo que hace un poco seguir adelante. Ver que a la gente le gusta lo que haces, que de repente te comenta. Toda la gente además que hemos conocido gracias a ello. Y esa, digamos, es la parte más positiva de todo este mundo en el que nos metimos hace ya casi un año. Por otro lado, también está la cosa del propio desarrollo personal que hemos notado. Porque por un lado, cuando yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo escenografía, mirar cómo puedes hacerlo de la forma más sencilla para que luego la gente lo pueda recrear. Ver cómo puedes meterle más detallitos. Ver qué técnicas nuevas puedes usar. Todo eso al final son cosas que, aparte de poder mostrarlas, hace que nosotros mismos estemos teniendo un crecimiento bastante importante en el propio hobby. O, por ejemplo, descubriendo nuevos aspectos de hobby o nuevas otras partes que quizás no te hayas adentrado por alguna razón o que no te hayan llamado la atención. Y, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor el hecho de probar nuevos juegos. Porque es verdad que sí que nos estamos probando los dos muchas veces. Y, a lo mejor, incluso en la parte del trasfondo. Como si alguien me sugiere, a lo mejor, un trasfondo, un personaje o algo, y digo, ah, pues mira, a lo mejor esto yo no lo conocía tanto, voy a investigar. Y una parte de la verdad es que te ayuda a conocer, a conocer más todavía del hobby. Así que podemos decir que, tras un año, unos 80 vídeos y unos 500 suscriptores, solo podemos daros las gracias. Y qué mejor manera de agradeceroslo que con un pequeño regalo. Hemos creado un pack de cuatro piezas de escenografías, mirando una barricada, y queremos regalarla en las Free Wars a uno de vosotros. Y lo que tenéis que hacer para conseguirla es escribir en la caja de comentarios qué pieza de escenografía os molaría que creásemos en esta forma de scratch que nosotros usamos para un futuro. Por supuesto, estar suscrito al canal, si le dais like a este vídeo, pues... Y ya, si le dais a me gusta en Facebook, ya, vamos, nos hacemos la ola. No vais a tener más ventajas, pero estaré en los haces, por favor. Miren, os hacéis felices, que no está mal, joder. Nuestro cumpleaños, ¿vale? Hacernos felices. El sorteo lo haremos el día 2 de septiembre, así que tenéis justo hasta el día de antes, hasta el 1 de septiembre, para participar. Como hemos dicho, esta pieza de escenografía la entregaremos en las Free Wars, por lo que si vais a ir o conocéis a alguien que vaya ahí y os la pueda recoger, pues podéis participar sin problemas. Pues nos busquéis en el evento y ya... Así que, bueno, de nuevo muchas gracias por este año. La verdad que ha tenido sus cosas malas, también ha tenido sus cosas buenas. Y nada, aquí seguimos, dando caña con los invasos del marine, por muchos años más, esperemos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y ¡un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!